Pobre, es que no puede hacer, tío. No puede, no puede. No puede. A que le digo yo, ¿por qué no me enjuiciste este pajarillo? Ah, aquí estaba yo delante con todo eso. ¿Por qué no me enjuiciste este pajarillo? Que me he traído un pajarillo. Al rato charla que vamos a echar allá, pero... ¡Ay, madre mía! ¿Ha visto que hoy tiene una cimbrada más gordica? Y ahora es que me hace una cimbrada más gordica. Luego no saca el... Luego no va a ir nada. ¿Qué tío que tiene esto? ¿Un tío? Está con la verdad en un ratillo. ¿Un tío? Porque viene a la propuesta de mi de Pelle, de Cuerpa, y... ¿Un tío ahí? La verdad es nada. Desde que se quitaron de... Desde que empezaron con los jajaros hace ya 25, 30 años. Ya no quiero de agua. No, no. Aquí está. No estaba, no estaba al vintier. Estás cocinando. Está bien, no estábamos, estábamos soleras. El milito, el monzo, el poquillo, el... Te digo. Es un subcampeonado de mi... ¿Pero es el que lo juició usted? ¿Quién? ¿Lo juició usted? No, yo no puedo juiciar. Yo sí, pues, yo con un disparo, no voy a otro lado. Y mi socio pro llevaba ciclana, San Fernando, Jerez, aquí, ¿verdad? Y a mí me dio la cedra hacia mí donde me montaba. Pero daba. No, se escucha los parros, esto es uno de los diamantes. Cuando hace mucho frío, ten cosas. Cuando hace mucho cojo, cuando bañarse. No, yo no me acuerdo. Yo pensé, es decir, yo no sé, yo tengo aquí, pues, de relación extraña, primero. ¿Usted? No, 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 no. 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 No, no, no.